Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba EscuchaDiario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. Reporte COVID-19 y Vacunación Conforme al reporte de la Secretaría de Salud, al corte de la información, se han registrado 24.537 nuevos casos de COVID-19 en todo el país, y a nivel nacional hay 149.488 casos activos, 16.894 casos más. Hasta el momento la ocupación hospitalaria de camas generales se encuentra en 8%, y en 2% para pacientes en situación crítica que requieren respiración mecánica. En cuanto a la vacunación en México, en todo el país, hay un total de 209.673.612 dosis aplicadas. Es importante continuar con las medidas de higiene y prevención, recordemos que las enfermedades como COVID-19 se contagian a través de partículas expulsadas por nariz y boca de una persona infectada, por eso sigue utilizando de forma correcta el cubrebocas en todo momento. San a distancia, cuando menos de 1.5 metros. Lavado frecuente de manos con agua y jabón, o aplicación de alcohol gel al 70% las veces que sea necesario. Ventilación en espacios cerrados. Mantener precauciones en espacios públicos, así como el saludo a distancia. No saludar de beso, de mano o de abrazo. Seguiremos informando. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario.